¿Grasa localizada en abdomen, muslos y caderas? ¿Brazos en cara y cuello? ¿Parte baja de la espalda o pechos? ¿Quieres saber qué significa nivel emocional? Quédate en este podcast que posiblemente encuentres alguna respuesta. Empecemos. ¿Qué es la grasa local? Es la grasa que se acumula en partes específicas del cuerpo y su ubicación puede depender de si eres hombre o mujer, de tu genética y de otros factores. Por ejemplo, las mujeres suelen acumular grasa en las caderas, muslos y glúteos, mientras que los hombres lo acumulan más en el abdomen y algunos en los pechos. La grasa en general se acumula en nuestro cuerpo como una reserva de energía para el futuro. Este mecanismo tiene raíces profundas en nuestra biología y psicología. Si nuestro cuerpo almacena grasa significa que hay percepciones muy arraigadas del pasado que nos han hecho creer que algo similar volverá a ocurrir en el futuro y debemos estar preparados. Detrás de esta grasa localizada hay una ansiedad respecto al futuro y también frustraciones acumuladas de cosas que no se han dado en el presente. Esperamos el momento adecuado para disfrutar, acumulando esa energía y reserva para no quedarnos sin nuestro momento. Este proceso ocurre de manera inconsciente. Nuestro cuerpo siente una demanda constante de nutrirse de ese momento, del placer, de una recompensa que no se nos está dando ahora mismo, pero que anhelamos intensamente. Cuando esta ansiedad no es gestionada ni comprendida, buscamos satisfacción rápida a través de la comida o de otros estímulos inmediatos, tratando de saciar una demanda que en realidad está en un nivel más profundo e inconsciente. Por eso es fundamental detenernos y reflexionar sobre lo que está ocurriendo dentro de nosotros, preguntarnos qué necesidad estamos intentando cubrir y no estamos atendiendo y qué creencias tenemos sobre nuestra incapacidad de lograr lo que creemos que nos hará felices. Ahora observemos algo de vital importancia para tratar este tema. El factor que ha provocado esta grasa, si es genético, hormonal, por estrés, por resistencia a la insulina, por ralentización del metabolismo o simplemente por un estilo de vida y dieta deficiente o también por una falta de sueño considerable. Esto lo tendremos muy claro a la hora de analizar el conflicto emocional porque nos revelará de forma más específica qué tipo de emociones o creencias hay detrás. Y esto es importante porque si no, encontramos la misma respuesta que se suele decir, que es algo emocional. Pero cuando sale un cliente o paciente de una consulta y les dicen tu grasa es debido a las emociones, vale, de acuerdo, pero eso no ayuda mucho. La pregunta es, ¿qué emociones y a qué creencia reacciona esa emoción? Porque la emoción es una respuesta automática y obediente a un patrón de creencia. Entonces, si eres terapeuta, es importante tener en cuenta este matiz donde ser más específicos en relación a esa gestión emocional. Vale, una vez dicho esto, continuemos. Veamos la grasa local cuando es por hormonas. Las hormonas influyen significativamente en la distribución de la grasa corporal. Por ejemplo, las mujeres tienden a almacenar más grasa en las caderas y los muslos debido a los estrógenos, mientras que los hombres tienden a acumularla en el abdomen debido a la testosterona y otras hormonas. Los desequilibrios hormonales son conflictos relacionados con la identidad de género, el autorrespeto en relación a la sexualidad, a la pareja, la autoimagen o aceptación de uno mismo como mujer u hombre. Es decir, se esconde una lucha con mi identidad en relación al rol de géneros. Entonces, si la grasa local es por las hormonas, surgirían este tipo de preguntas de indagación. Veámoslo. En mujeres, ¿sientes una necesidad de reafirmación y de mantener tu posicionamiento ante la pareja o ante lo que representaría tener pareja? ¿Qué significa la maternidad para ti? ¿Sientes que pierdes algo o significa una renuncia a un estilo de vida que realmente deseas? ¿Percibes en tus progenitores patrones de frustración referente al sacrificio al tener hijos? ¿En tu clan familiar es bien visto tener hijos y sientes presión o exclusión si no los tuvieras? ¿Tienes conflicto contigo misma sobre lo que es ser buena madre y lo que realmente necesitas o deseas? ¿Hay alguna parte de tu vida en la que sientes que necesitas demostrar o reforzar tu feminidad? ¿En qué situaciones te sientes insegura acerca de tu identidad o rol como mujer? ¿Hay mucho enojo en cuanto a roles de pareja? ¿Ya vistos también en frustraciones de los progenitores? ¿Sientes la necesidad de proteger tu identidad como mujer? ¿De qué sientes que te estás protegiendo? ¿Qué experiencias en tu vida te han llevado a sentir que necesitas protegerte o proteger a otros de manera excesiva? Ahora observemos, si eres hombre, las preguntas que será en relación a la masculinidad y a la paternidad. ¿Sientes la necesidad de proteger tu identidad como hombre? ¿De qué crees que te estás protegiendo? ¿En qué situaciones sientes una necesidad de demostrar o reforzar tu masculinidad? ¿Sientes que necesitas sentirte más fuerte y seguro? ¿O temes que en un futuro deberás enfrentar situaciones que requerirán mucho coraje y testosterona para así sentirte más protegido? Veamos ahora cuando la grasa local es por resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina está relacionada con la dificultad para procesar el dulce de la vida. Así que el conflicto de grasa local debido a la resistencia a la insulina involucra una reserva de energía y de protección debido a esa dificultad de procesar el amor, o lo dulce o necesidades emocionales más específicas en relación al amor. Hay una sensación interna de no recibir lo suficiente en amor, o en algunos casos de resistirme a ese amor. En los dos casos hay una falta de integración por deficiencia. En algunos es por una necesidad de salvar a otros, se resisten a aceptar el camino de otros y el cuerpo provoca más azúcar como respuesta a que percibe que hay poco amor en el ambiente. Veamos ahora cuando la grasa es por estilo de vida y dieta deficiente. Esto es por la falta de gestión emocional y por un descuido personal. Cuando hay estrés también sube el cortisol al no haber una gestión emocional correcta. Y cuando hay un aumento del cortisol hemos de buscar la fuente de ese estrés y nuestro sistema de amenaza y protección en esa área. Así que te puedes preguntar, ¿debo estar siempre preparado o preparada para enfrentar peligros futuros? ¿Veo alguna posible carencia en mi futuro? Buscaremos maneras de gestionar mejor estas situaciones, buscando alternativas más favorables que reduzcan el nivel de estrés. Implementar un sistema de pensamiento que no vea la carencia, sino el crecimiento, abundancia y aprendizaje. Cuando la grasa es por herencia genética, puede haber una transmisión de miedos y necesidades de protección de una generación a otra o sentimientos de falta de protección en el embarazo. Cuando es acumulación de grasa desencadenada por la falta de sueño, observaremos temas de desprotección en relación a recompensas, a sentir que no tenemos derecho a la recompensa, al descanso, que queda algo por hacer. Hay patrones de gran exigencia y esa grasa local que cuesta de quitar está relacionada con esos patrones de exigencia. O quizá me quiero alejar, proteger, coger distancia de una figura exigente. Tiene varias interpretaciones, aunque la base es la misma. Ahora veamos la grasa en otras partes localizadas, en el pecho, en los hombres. 3. Varios factores a ver. 1. Deseo de cuidado y nutrición, posiblemente relacionado con experiencias de infancia donde faltó el afecto o el apoyo emocional. 2. Puede indicar inseguridades sobre la masculinidad y la percepción de uno mismo como hombre. 3. Una lucha interna con la vulnerabilidad y la sensibilidad, aspectos que podrían ser percibidos como debilidades en un contexto cultural o familiar que valora la fortaleza y la dureza. Reitero constantemente un matiz. Estos factores no tienen por qué sentirse de forma consciente, sino como patrones y creencias internalizadas. Veamos la papada, la grasa en el cuello. Algunas personas tienden a acumular grasa en el área del rostro y el cuello, lo que puede resultar en esa papada. Veamos varios factores. 1. Sensación de estar ahogado por las responsabilidades, el estrés o las expectativas de los demás, lo que se manifiesta como una acumulación de grasa en esta área. 2. Dificultades para expresar pensamientos y emociones. Puede representar palabras no dichas o emociones reprimidas. Veamos ahora la parte baja de la espalda. Esta es otra área donde tanto hombres como mujeres pueden acumular grasa. También veamos dos factores. 1. Hay una carga emocional o el peso de responsabilidades y obligaciones. Es como si estuvieras llevando una carga adicional en tu vida y tienes una necesidad emocional de protección. 2. La parte baja de la espalda está relacionada con el soporte y la estabilidad y la grasa en esta área refleja una necesidad constante interna de sentirse más seguro y apoyado. 2. Como siempre, es un placer compartir con vosotros y comentar que la explicación es de forma general. Este conocimiento es de trabajo y conciencia de lo emocional. Nunca sustituye una dieta ni un correcto ejercicio. Sin embargo, la unión de los dos facilitará una salud más integral. Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones y hasta la próxima.